¿Qué ha dicho de este nuevo título para Amstrad CPC? Dice Historia, por cierto el juego es realizado por Mananuk Dice el cómic cazador de fantasmas Jack Slimmer ha sido contratado para acabar con una plaga de fantasmas en la fábrica de dulce Sandy Candy, ubicada en el barrio Hell's Kitchen de Nueva York no sabemos nada de su dueña Sandy por lo que creemos se encuentra escondida dentro del edificio de 4 plantas El juego, debemos de atrapar a todos los fantasmas de cada pantalla solo de esta forma podrás activar la trampa que debes conseguir y activarla para finalmente encerrarlos y pasar a la siguiente pantalla encontrarás palancas que te dan acceso a zonas restringidas así como zonas con cuchillo o lava que te harán la vida un poco más difícil el tiempo es limitado, cada pantalla no te duerma una vez que hayas atrapado a todos los fantasmas de los 4 pisos del edificio habrás completado tu misión mucha suerte tenemos los controles típicos curiosos porque en el juego es OPQA pero de Frente Popular y sin embargo aquí parece que es al contrario que es de los potestantes malvados pues nada, el control es típico OPQA y espacio y bueno son 32 niveles la música del juego está hecha por Xenomorph luego el juego está hecho con el motor de los Mojón Twins y lo que es el testeo lo ha hecho el señor Patata y Hicks así que bueno pues ya están hechos los créditos estupendo rescata Sandy tienes que ir por 4 plantas coger a todos los fantasmas y activar la trampa para pasar de nivel planta 1 aquí lo pone OPQA me encanta la musiquita, los efectos de sonido se ven que son de una biblioteca o algo pero el control es bueno no es que a nivel técnico lo que comento este motor está bien para hacer juego así rapidito preocuparte a lo mejor nada más que a los gráficos de alguna cosita más y de darle valor a la gravedad pero está bien tiene su inercia y tal y recuerdo muchos juegos de este estilo de la época el High Steel me recuerda mucho al High Steel estaba muy chulo ese juego no sé si era una conversión de recreativa creo que era de Tengen me mata a mierda este hay tiempo el control es bueno no hay mucho a ver lo que comento a nivel de técnicas no una bestialidad pero el juego pues se deja disfrutar tiene una mecánica simple pero está chula ese fantasma me suena a mi de otro juego pero bueno a ver si pasamos por la mano a las primeras plantas o si no lo pasamos entero estupendo toma 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 mardito fantasma vea este juego no hubiese calificado en aquella época de título de la línea barata de code master lo que pasa es que code master siempre te ofrecía un juego bastante completo siendo muy muy económico si se acorda que siempre hubo una línea económica de juego tanto en code master como en draw soft que lo tenía muy claro de que desde el principio había que ofrecer juegos más económicos de lo que se ofrecía en principio de lo que se ofrecía en principio en principio hay que recordar que cualquier clase de juego no novedad sino de cualquier clase de título te costaban las dos mil pelas mil novecientas estamos hablando de a lo mejor mil novecientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco entonces claro por lo sencillo que era coger una cinta y de doble o una cadena de doble pletina y hacer una copia incluso con el tema de los discos no de averiguar la forma de piratearlo porque a ver si tuvo pone un producto a un precio asequible se va a vender bien siempre y cuando el precio sea asequible sobre todo al sector de población al que va en aquella época se buscaba aunque en principio el micro ordenador no era para niños quien compraba el ordenador era el padre o el aficionado a informática vamos a coger la trampa y eso que nos quitamos del medio me quedan diez segundos pero siempre hubo tanto en Inglaterra no se si en Francia también hubo una distribución de juegos un poco más económico y yo lo disfrutaba mucho los títulos de Codemaster sobre todo los de los Oliver Twins los mellizos los hermanos pinzones de los mellizos Oliver no sé si no se ha conseguido la trampa en el juego no se ha ganado nada ya no se lo ha ganado nada no se ha ganado nada es que nos dan acceso a habitaciones nuevas, no a fases nuevas. Bueno, la musiquita es lo que pasa en todos los juegos de 8B, excepción de algunas obras que últimamente se hacen, de los últimos años, la música cuando llevan un ratejo te vuelven loco. Toma, toma, Slimer, Jack Slimer, moquete, moquete. Se me ha quedado trancado el muñeco ahí. Uy, ¿ya van quitando esa vida? A ver, venga, segunda planta. Ya me han quitado esa vida y como recupero vida, ¿no puedo recuperar vidas? Quieto ahí. Quieto ahí. Quieto ahí. ¡No! ¿No me han matado? No me han matado. Vamos a coger la trampa y eso no me quito. Se han quedado, se han quedado las fantasmas de abajo. Y ahora como le echo le doy, esto que adorno me mata. Ah, no, que adorno. El Gear Kung Fu, bueno, una especie de energía francesa, de relaciones francesas, de rehacer ciertos clásicos para el CPC Plus. Y eso, pues mira, está muy bien porque no existe en el catálogo. Así que lo vamos a probar, vamos a echarle un vistacillo y bueno, lo podéis descargar completamente gratuito desde la página de Ayor 61, Ayor, de Ciriye Ayor 61, ya sabéis que AYGP se llama. Del juego, han hecho una edición para la GX4000, pero también todo lo que sea para la 4000, ya que era una especie de CPC Plus recortado. Es compatible con los CPC Plus. Así que no, no os preocupéis por eso el que tenga un CPC Plus. A ver, dice en pantalla, a toda pantalla, tú puedes seleccionar, velocidad, background de Street Fighter, la podemos probar luego. Fondo, fondo de doble dragón, disparo uno, cascada, disparo dos, temple, templo, bueno, vamos a darle un disparo. Muy molona, además era muy molona porque la habían puesto como si fuesen discos. Y te podías poner a rebuscar juegos allí y molaba un montón. Ahí me pegó un palizón, eh. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma palizón. Mucho de los huevos. Y allí me compré mi primer juego, que he dicho muchas veces que mi primer juego lo compré en el corte inglés, pero es mentira. No, me lo compré en Fuentes Guerra. Fuentes Guerra. Más que era un sitio de discos. ¡Qué palizón me ha pegado Star! Y había una parte que era Shimago, que era una especie de... Tercer competidor, que creo que después lo compró corte inglés, creo. Toma, 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 muere, muere, muere. Ahí está. ¡Oh! Pobrecilla, nada más dejó de tirar. Bueno, pues que no se metan en follones. Y allí se compró... Había... Shimago era siempre un poquito más económico. A ver si le puedo meter a este con la patada esa. No, no, no. ¡Eh! Ahí, quieto, quieto ahí. Toma. ¡Hostia! Macho, que cola en un Chaku. Me da palizones desde su casa. No, 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 no. No hay mucha diferencia. ¡No! Vaya parada. He durado un suspiro. quieto ahí no, salta ahí quieto ahí está ahí ya va tigre y dragón yo es que las películas chinas cuando empiezan a saltar las chinas y las japonesas las asiáticas no, pero sobre todo son las coreanas, las chinas vemos mucho vemos el fondo el otro fondo ya hay mucha diferencia mira, este es vulnerable al capón es vulnerable más vulnerable al capón que a hostia, le he ganado, por fin ahora mira el tío del palo pues si este es vulnerable quizás poli también no, este no es vulnerable bueno, muévete muévete no, esto tampoco será por abajo, ¿no? no, por abajo tampoco bueno, ya hemos pillado muchas hay que definir la tacle y darle al jockey para activar el jockey a un juegazo es verdad que era mejor jugarlo con jockey que jugarlo con teclado venga, vamos a darle al 3 ahí venga, y ahora si me da tiempo a darle un palizo en este bueno, yo realmente no veo mucha diferencia sí, un poco a lo mejor más lenta la reacción corre, corre, corre toma, toma toma pero aquí me gustan más los golpes de la original toma el capón hay que recordar el capón es para el mucho mira mucho ahora a estar a ver la estar a ver un palizo en la estar ahí está ahí con esto toma 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 muy bien muy bien un poquito más rápido se ve que el el deje aquí con un poquito más rápido que decir es la repuchiqui cago en la masena toma 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 cago en la masena no, no, no que te quiera ganar toma le he dado usted todavía no se ha muerto usted que vamos a empate espérate espérate bien ahí al suelo muy bien me ha te quedado mucho mucho este con el capón con este cuando se acerque le damos hostia ahí ahí detiene como va pero bueno toma mamón como te acerques eh que tened cuidado como se acerque mucho no oh madame hostia ese golpe vale atrás ese golpe vale por atrás uy tenía que haber salido en rojo yo no veo excesiva diferencia parece que es más rápido el deje aquí pero yo que sé bueno está bien por lo menos pues ya lo tienen enje aquí ya lo pueden jugar en su máquina si quieren a ver la principal ventaja que tenía la GX4000 o el CPC Plus la mano de aquí que no está pegando un palizón era sobre todo el tema del cartucho de que estaba habilitado de forma ahí está toma cada uno me he equivocado de botón toma le he ganado a ver si podemos con bucha era bucha no este va a tocar a bucha es del palitro que ahora no este era pobre no sé cómo ganar a este tío parece que con golpes medios ¿no? a ver no ha sido suerte antes me ha dado con el palo ahí espérate vamos a movernos muévete muévete hostia muévete que lo puedo ganar no se mueve se ha quedado inmóvil ya hemos probado las dos yo no veo excesivamente diferencias ni mejoras pero bueno tiene el aliciente de los fondos tiene el fondo de Street Fighter el fondo de doble dragón yo no he conseguido ponerlo por cierto y bueno se supone que es un poco más rápido yo creo que sí su pantalla de presentación y que yo creo que en el fondo es el tema ese que le gusta mucho a estos franceses a este grupo de franceses pues cambiar gráficamente darle un lavadito bueno pues está bien yo siempre a ver yo prefiero que el clásico pues se quede que no se toque el clásico quiero decir el juego original ¿vale? que no que no que no pase que dentro de unos años pues esta versión donde se se monta encima de ella pues una serie de de cambio pues quede ¿no? como me recuerdo mientras esté la otra pues como una anécdota estupendo el Yer Kung Fu 2 yo el Yer Kung Fu 2 no lo he jugado nunca sé que existía sé que existía por las micromanías y por los Coco Nuts ¿no? la tienda Coco Nuts o el Centro Mail y pero nunca no recuerdo que lo he probado lo vamos a probar ahora mismo a ver qué tal a ver cómo si mola o no mola porque no recuerdo si hubo un Yer Kung Fu de recreativa está licenciada por Konami pero o sea porque el nombre es de Konami pero no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé me recuerda me recuerda más al Kung Fu Master ¿no? a lo mejor es que se puso de moda el Kung Fu Master además tenemos el mapita y todo está gracioso está gracioso hostia y a ese como le meto yo a ese no puedo saltar ¿no? a si puedo saltar pero darte la vuelta que te estás niñando me gustan los gráficos tan chulos oye pues está gracioso en el juego madre mía el tío parece el rappel y me vea con el pelo ha sido tenda de guarro tío la colita hecha de la colonilla toma 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 cuánto le uy 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 me queda poco muere maldito y cagolo mal patadita más graciosa yo sabía ¿no? digo seguro que cambia hostia que cuánto le queda a este hostia no agáchate bueno toma toma que si le da a la esquina en vez de agacharse a la diagonal inferior lo que hace es dar una patadita toma pero te vamos a darle que patadita da hasta una patadita toma ahí le da dos seguidos patada patada abajo y arriba abajo hostia estoy muy lejos ahí abajo estoy dando le estoy dando le estoy dando te estoy dando vamos vamos de aquí ahí ahí estoy a punto de ganarle oye que injusticia le da un montón de golpes más ahí y ahora ahí abajo uno más bien hostia os pasa el primer nivel a ver hostia todo toma toma vamos corre corre toma están lanzando personas mi cargo es más personita mágica hostia me está lanzando pañuelos asesinos me quiero dejar de asesinar ya esta parece una zaragozana haber visto que pasa al sol tiene como una especie de ciclo de noche y día no está pues está difícil bueno está gracioso no no está tan mal no sé por qué le he ganado a la zaragozana pero otra mucho a ver quien toca ahora muy difícil hostia me quedo paralizado y el juego este tiene más fallos que ahora ahora a no que me había dejado paralizado a ver toma 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 ya va tiene el ciclo de noche y día no es que eso es que cae que no sé si es tiempo no sé si es que si quedan paralizados cuando salto pete pete ahí salta salta eso cae no puedo darle he dejado te deja paralizado bueno pues muy interesante este gear con food cambia mucho el género no lo mismo que el otro que a uno contra uno también a uno contra uno pero te has metido esas fases tipo con fumasta que bueno que tiene un poquitín de gracia aunque interesante un poquito de gracia te de gracia